Hola. Bueno. Trabajas con tecnología y videojuegos, muchas veces se escucha gente diciendo yo estoy aquí por los gadgets. Suena divertido porque en últimas, a fin de cuentas, en algún momento hay que vivir de algo, pero pues hay gente que bloguea en su tiempo libre y tiene otras cosas por hacer y de ahí sacas el dinero. Hoy me sucedió algo bien entretenido. Me escribió la gente de Relaciones Públicas de Apple y me dijeron te vamos a dar un teléfono para que lo pruebes porque vemos que estás haciendo reseñas aquí y allá y no tuve ningún problema con llevarme a un hotel, a un cuarto, no es broma, escondido en el último piso, donde de repente tengo una vista así fenómena y hay un experto de Apple y me dice te voy a explicar cómo funciona el iPhone 6S y yo así de ok, pero yo tengo un iPhone 6. Y llegué y me dice no, porque faltando dos días para el lanzamiento en México me dice aquí te doy uno para que puedas jugar con él. Así que sin ninguna obligación con Apple y más porque Dios mío, me dieron un pinche teléfono antes de tiempo. Aquí les traigo un pequeño unboxing que mucha gente ha estado pidiendo en redes sociales del teléfono. Vamos a ver qué hay dentro hasta acá. Honestamente ni he abierto esto desde que me lo dieron, literal. Vine a casa, vine y seguí trabajando y demás. Y aquí tengo un cargador Lightning que podemos ver es rosa, lo cual estoy... Quiere decir que supongo que el teléfono que me dieron también es rosa. Tenemos un case en piel, vamos a ver qué tipo de pieles. Y lo más importante, obviamente, es su señor. Esto es un evento al que fui hoy. Descartemos eso. Nuestra caja del iPhone 6S Plus. Así que sí, claro, evidentemente es un teléfono rosa. Y vamos a ver qué hay acá dentro. La famosa cajita que se demora en abrir del iPhone. Una época alguien me dijo que eso sucede para que puedas traer tu expectativa del dispositivo y que trabaje un poquito como con tus ganas de tener las manos en el iPhone. Ojalá les pueda mostrar, pero estoy grabando con él mi iPhone 6 y mi iPhone 6S Plus. Son básicamente el mismo dispositivo. Este teléfono es rosa. Pero, eh... Esto es bien divertido porque parece como si agarrara el dorado y lo reflejara sobre este rojo del sofá en el que estoy. Aunque la verdad sí se ve muy lindo. Es un tono muy, muy sutil de rosa que va a ser lo que es, ¿no? El teléfono. Bueno, dejando al lado del teléfono, dentro de esta caja tenemos todo lo que viene con un iPhone. Para los usuarios de iPhone de toda la vida, las mismas, perdón, palabras, las mismas robadas, tus audífonos. Que de paso, es decir, es el micro que estoy usando ahora en vez de la valer. Y me ha funcionado fenomenalmente bien. Y de resto, pues, hoy en día lo único que te van a dar es un cargador y un cargador USB para ese cargador. Bueno, aunque no conozca esto y sea usuario del iPhone, me sorprende bien. En fin, y acá tenemos manual y seguramente el clipsito este para quitar y poner así. Aquí está el clip. Y lo que viene a ser manual del teléfono. Esto es para teléfono. Esto es de poco interés. Vamos con teléfono, espero que tengas pila. No, no tengas pila. Qué triste. Ah, sí, ya pues. Estoy jugando con uno de estos antecitos. Y la verdad es que el teléfono sí se ve bastante más brillante que mi 6. Aunque mi 6 ya tiene un rato. Entonces puede que la pantalla esté también un poco como golpeada. El tema este de que tengas varios tipos de sensores en el teléfono. Perdón, la pantalla para que puedas apretar. Es fenomenalmente, es muy lindo. Y vamos a jugar un poquito. Ok, ahí tenemos el teléfono ya configurado. Y pasos a tres cosas. La verdad es que es el mismo iPhone 6. En cuanto a cómo se siente, en su peso. Sí me dijeron los ingenieros de Apple. Son ingenieros porque fue alguien muy cómodo de ventas. Pero la gente que me dio el teléfono me dijeron. Este tipo de aluminio que se está usando es bastante más rígido que el anterior. Ya creo que muchos sabemos por qué es eso. Pero si está, por ejemplo, este tema. Me dicen que, por ejemplo, esto es wow, qué complejo. Vamos a ver, sal, ahí vas. Y me dan las opciones. Entonces, como que una cosa es, lo dejo así, como son ganitas. Y otra cosa es, le voy a dar como si te quisiera apichurrar pantalla. Y aquí me salen las opciones. La verdad es que sí, cuesta un poco pensar que hay que apretar el teléfono con ganas. Pero, pues bueno, esto justo tiene un buen como de feedback. Como con estas cosas, como que siento que todo como que vibra. Y solo clic, 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 clic. Ya que hay justo ese tema de... Del teclado. También me mostraron, por ejemplo, esta utilidad. Donde me decían... Esto no sé si mi alfonsis lo tiene. Yo creo que no. Pero me decían que acá puede ser swipe. ¡Entonces! Ahí lo ven. iPhone 6S Plus. Sigue siendo un teléfono igual de grande. De hecho, he puesto lado a lado con mi 6. La verdad es que se siente un poco el mismo teléfono. El sistema operativo sí. El tema de la pantalla como con... Que lo aprietas con ganitas. Sí suena un poco divertido. De resto, no sé si les hay un cambio así fenomenal. Eso sí, el teléfono corre. Que pasa mucho cada vez que cambia Apple de dispositivos. ¡En chinga! A mí me pasa que... Digo, yo cada que hago un update... Y el teléfono me va a dar como... Este tipo de opciones nuevas. Y yo justo estoy en la versión atrás. Obvio, todo comienza a correr un poquitilín más lento. Aquí todo se siente... Súper fluido. Agua. O sea, sí, literal, vas pasando de apps en apps. Entonces, en últimas... Pues sí, sí, es como lo que estás comprando. Acá es una cantidad de poder de procesamiento. Sí. La cámara es de 12 megapíxeles. Pero, por ejemplo, las fotos... Puedes guardar fotos panorámicas de 64 megapíxeles. Porque son varias fotos unidas. O, para ese chiste... Puedes grabar bien en 4K. Y eso sí es... Wow. Es absurdo lo lindo que levanta el video... Cuando logres sobre 4K. No puedes grabar acá. Porque estoy capturando aquí en la pantalla. Pero con la cámara que no. Porque está en la cámara. Pero, pues eso es. El iPhone 6 es el. Y nada más es el doc. Es el mismo que teníamos desde hace mucho tiempo. Con los ángeles. Pero de su colorcito. Entonces, ahí les da. O, pues le pasaron haciendo fangirl grandpa. Que lo voy a decir. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.